¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok Ahí está, perfecto Ok, ok, sigamos A ver, a ver Rápidamente Ok Ok, antes de irme Necesito hierro, necesito hierro No hay hierro Oh Lentos Y bueno Siguiendo Bueno, continuando con lo que les decía Sería más sencillo que Hacerlos en stream Porque más gente me vería Porque en Twitch no me ve muchas personas A la verga se escurrició por aquí No me ve tanta persona Pero bueno, yo Si me encantaría streamear Lo que va haciendo Minecraft Vamos a hacer más así Si me encantaría streamearlo Sería, me encantaría O que tuviera Personas que O no sé Personas que estuvieran ahí Porque sinceramente Como les he dicho siempre O así, yo soy un youtuber Muy pequeño Este, me la paso muy bien Siendo youtuber Es algo que me encanta Yo creo que Si llegamos No, pues sí Bueno, vamos a ver Que más hay por aquí Es algo que me encanta Y sí, 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 sí Me gustaría hablar de temas así Como de, no sé De lo que sea De lo que ustedes quieran Por ejemplo, yo A ver, vamos a hablar de un tema No sé, qué les parece Si, es que no sé De qué podemos hablar A mí un tema Buen tema Se me hace El tema de No sé Las películas de niños No, vamos a hablar De las películas De niños De cuando yo Cuando éramos pequeños Se puede decir todos Fuimos pequeños Todos Y no No, nada más Yo No, cuando éramos pequeños Todos Eh, qué películas Veíamos O No sé Qué Qué películas Qué caricaturas Veíamos En mi caso Una caricatura Que yo veía Que veía mucho Que me encantaba Tampoco soy el La persona más vieja De todo el mundo No soy No sé No soy tampoco Tan viejo A Don Pancho A Don Pancho Síganlo Ese güey es un roco Es cierto Es cierto, güey Sabes Sabes que te quiero Bueno No, este Eh Una que yo veía Mucho 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 O bueno No, no mucho Tampoco Pero que veía yo Era la de los Rugars Rugars Algo así Rugars Y después ya sacó La de Rugars Crescido Rugali Y su puta madre Y... Esas madres, no Yo veía mucho los Rugars Me encantaban Sencillamente Me... Era un... Unas cosas que me encantaban Este... Bueno, es que... No sé por qué Me gustaban mucho Los Rugars Eran como que... Los bebés que tenían aventuras Y... Y eso... Y... Yo soy un fanático Ahorita... Digamos... Ahorita caricatura... Bueno... No... Estamos hablando de otras cosas Estamos hablando de otra cosa No hay que cambiar el tema Mira... Aquí... Ahí está... Mira... Aquí... 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 ¿Dónde está mi casa? Ay... Mi casa está aquí... Ahora sí podemos dejar varias cosas Que... Tenemos por aquí... Eh... Hueso, 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 hueso Ok... Ok... Este... Tengo que empezar a hacer mi casa... Uh... Vemos... A ver... Ahí vamos a esto... Perfecto... Ponemos aquí la mitad... Ponemos aquí la mitad... Ponemos aquí la mitad... Ponemos aquí la... Por mitad... Esto... Creo que tengo más carbón por aquí... Perfecto... Sí... Muy bien... Te dejo esto... Ponte a trabajar... Así... Y esto... Ok... Toma esto aquí... Toma tú... Dame esto... Deja esto... No... 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 Ahí está... El oro... Este... Bueno... Es que tenemos que hacernos... Un pico... Unas... Unas... Así... Necesito... Esto parece... Creo que tenía cofres... Había sacado cofres... A huevo... Había sacado cofres... Yo sabía que había sacado cofres... Ah... Bueno... Vamos a cerrar la puerta... Ok... Este... Otra de las caricaturas... Que veía... Eh... Así en mi... A ver... Como... En mi infancia... Eran los Ruggars... Eh... Los Teletubbies... Yo los vi... No sé... Este... Me gustaban mucho los Teletubbies... Obviamente yo era... Yo era un niño... Super niño... Pero sí... Elementalmente me encantaban los Teletubbies... Si me gustaban mucho... Eh... Era... No sé... No sé... Simplemente me gustaban... Por gustar... No sé... Tal vez eran demasiado populares... Y... En un momento en que... Pues tú eras un niño inocente... Y luego ya creces... Y dices... ¡Qué pedo! Por lo general... Casi todas las caricaturas... O toda la cosa... O todas las... Cosas que son famosas... Este... Pues... No sé... Este... Siempre van a tener un lado malo... O sea... En... En ese momento... Eh... Lo que eran los Teletubbies... Eh... Pues eran todos muy buenos... Y la tubipapilla... Y... Esas cosas... Eh... A ver... ¿Qué pedo? WTF... Eh... 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 Ya no estoy diciendo groserías... Nada más... ¿Qué pedo? Y... WTF... 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 Mecínipidos... Necesito... Entermans... 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 Pero necesito cosas... Ajá... Perfecto... 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 Que... Se va planteando... De que cada cosa famosa... Al final... Tiene su... Su... Su desventaja... Si por eso decir... ¿No? Al final... Toda la... Todo lo que... Va siendo famoso... Llega un momento... En el que... Por alguna razón... Las personas... Crean... Le crean mala fama... ¿No? Y así es como... Empieza... Todo... Si... De... De... Ah... No se... De... 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 No se... Como explicarlo... Así como de... Supermaman... El suco... De... 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 esto aquí por qué por qué quiero hacer una vez el set superset y dejamos este pedo aquí a ver lo voy a ver aquí chiqui chiqui esto vamos a dejar un pico que esta vendido no mas que pedo por ciento el problema son mi xp no tengo que morir no no me tengo que morir tengo que conseguir diamantes bueno este el servicio que se diría que se desfamos al final termina no sé cómo algo una chiqui 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 como terminan siendo malas al final todas las series o cualquier cosa terminan quedando mal terminan siendo malas o no sé este terminan mal sinceramente terminan mal por qué por qué pues dicen no pues esto que es para los caballos para los caballos luego los caballos dicen no pues esto que esto que tiene que ver con que y se van haciendo así las cosas o no sé van van dándole mala fama cualquier cosa que salga vas al final tiene una mala fama o no sé sinceramente yo pienso yo pienso que las personas que lo hacen también yo no sé cómo a la persona se le ocurre las creepypastas es algo que sinceramente no tengo ni idea como como la piensan o así como la piensan como cuando la tienen estructura estructurada eeeh o no este quiero ver dónde voy a hacer mi casa no lo quiero ver qué pedo a la perra no mames que si me muero mi experiencia ok ese zombie vamos a subir vamos a poder vamos a hacer este es que no sé cuánto llueve de capítulo vamos a hacer esto rápido espero no se vaya a alargar demasiado si se alarga sinceramente lo siento ahí ahí está vamos a hacer vallas 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 necesito vallas necesito vallas 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 para empezar yendo vamos a ir viendo dónde vamos a hacer este pedo esto que pedo vean 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 y según yo había traído mucha madera eh nada mucho madera nada esto se pone bien roo necesito mucho ok 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 vamos a hacerlo también donde escojamos hacer esto es donde va a quedar la cara miren aquí y aquí nace me gusta además aquí está muy aplanado muy bien aplanado así que así que vamos a aplanarlo un poquito ok 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 vamos a quitar esto 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 lo quitamos vamos por uno creo que creo que ya ahora sí este mucho ya lo haremos el súper establo eeeh en el próximo capítulo este espero que les ha gustado mucho ya saben si les gusta dejen su like no olviden comentar y suscribirse es que te hayan así que meto se on ahí vez espero que les ha gustado mucho ya saben dejen su like suscribirse ya no olviden comentar assignments que parecen te hagan me gusta y hasta la siguiente pues con una zanahoria tomando zanahoria me despido así que que bonito no radical chiquit 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 aguanten a ver la foto i bueno espero les haya gustado y ya se me dejan su like no olviden comentar suscribirse y hasta la próxima gente